Oye, 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 oye Un perro de mierda Nos sacó una foto En el mall Un perro de mierda Un perro con chituares En mi peor ángulo No tengo un ángulo en el que tenga tanta papada como este ángulo No tengo un peor ángulo que este Es ridículo ¿Por qué me sacan fotos en la Yo me veo tan mal Me veo tan tan mal En esta foto No puede ser ¿Qué? Esta pose tengo En vivo y en directo ¿Por qué me veo así? Ahora voy a cuestionarme todo ¿Qué hay en la mochila? No sé ¿Estás bien? ¿Por qué tenés un minuto que hay pa'l lado? En mi bololo Me da mochila Yo pensé que pasaba piola Oye, de verdad me veo muy mal ¿Qué está pasando? Es ¡Gracias!